Bueno mis compas, ahora le viene el tutorial de la canción Se va muriendo mi alma, ahí saludos para mi compa Pablo Salas, saludos para todos los que me conocen ya y para los que no me conocen suscríbanse, se los aconsejo, ok ahí le va, ese es el tono de Fa, verdad aquí es Fa, ok, su segunda se llama Do séptima, se pone así volvemos a Fa, esta es preparación se llama Fa séptima y esta es su tercera que se llama La sostenido ok, la podemos poner así también, nada más ok, la canción va a llevar un tonito extra dos tonitos extras que se llaman estamos aquí en Fa, buscamos un Sol menor aquí ese Sol menor y otro tonito menor que va a llevar también que se llama Re menor, ok siempre de Re menor va a pasar a la tercera que se llama La sostenido ok, ok, vamos la canción va a pasar a la tercera que se llama Raúl Por pensar que volverías conmigo, y saber que ahora ya tienes abrigo, aquí, se va aburriendo mi alma, y va creciendo este vacío en mí, quedo lleno con nada, porque la vida no me hizo nada, porque tengo temor a las piadas, aquí, se va aburriendo mi alma, se va nublando cada día más, en el cielo de mi esperanza. ¿Quién es tu amor? ¿Por qué no me deja vivir? ¿Por qué no puedo resistir? ¿Por qué no me deja vivir? 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 Que nunca amaneció Olvidar, como es posible olvidar La vida es que supe amar Y ahora tengo que renunciar Lo más bello es que jamás eres conmigo Un gran corazón libre Y tu te acuerdas de mi Disfrutenla muchachos